Hola, hoy vamos a hablaros de 9 síntomas de que a tu cuerpo no le gusta lo que estás comiendo. Vale, el primero que tenemos es acné. El acné o la expulsión de toxinas. No cuando eres adolescente, sino si de mayor te empieza a salir acné, es porque las células... Yo aquí lo que tengo escrito es eso, que de repente se acumulan las toxinas y entonces salen estos bultos, que es el acné. Qué guarrada, porque podrían salir por la espalda. Siempre he pensado que el acné podría salir hasta por el culo. Por la espalda, por el culo, sale por todos lados. Pero por la cara es como, te vas a jorobar que... Yo nunca he tenido acné, Antonio. He tenido, ya sabes, miles de defectos. Pero nunca he tenido un grano. Pero acné no es un defecto. Tenía acné no es tener un defecto. Un poquito. De verdad, Olga. Un defecto en el sentido... A ver, un defecto no es algo que uno no... ¿Quién quiere tener acné? Nadie quiere tener acné, pero no es un defecto de la persona. Pero yo solo te estoy diciendo que yo... ¿Me has visto alguna vez con acné? No. Y en alguna foto tengo esa suerte. Tengo... Tenía unos pelos en las piernas que se me hacían pantalones de campana. Sin serlo. No he tenido nunca acné. Es una virtud que quiero que todos sepáis. Bueno, yo también quiero que sepáis que tú comes muy bien. Todos estos síntomas los tienes. Yo he tenido todos estos síntomas. Pero ¿tú crees que yo no tengo acné porque he comido muy bien? Pues también puede ser, porque mi hermano sí tenía. Segundo síntoma. Segundo. Ganar peso. El cuerpo incrementa la producción de células grasas y retiene agua para diluir las toxinas. Todo esto está relacionado con que le metemos mierda al cuerpo y entonces el cuerpo reacciona de varias maneras. Una con acné, otra ganando peso. Qué cabrón. De verdad el cuerpo. Qué listo el cuerpo. Bueno, sí, es verdad. Son avisos. Es majo el cuerpo. Qué listo. Es majo. Ganar peso. Y yo este vídeo lo quiero hacer porque yo ayer por casualidad me grabé sin camiseta por aquí cuando estaba grabando con Hugo. No me gustó lo que vi en mi cuerpo. Entonces quiero tomar medidas porque mi cuerpo me está diciendo Hasta aquí. Hasta aquí. O tomas medidas o vas para... O tus medidas aumentan sin minuto. Es que yo, Antonio, voy a quedar mal a la gente porque no tengo nada de eso. Bueno, ya llegará. Bueno, hay nueve síntomas. Nueve síntomas. Vamos a ver si alguno no... Por ahora, ni acné ni ganó peso con facilidad. Vale. Otras cosillas. Tercero. Celulitis. Acomodación de las toxinas a las células grasas. Acomodación. O sea, las toxinas se sienten cómodas en las células grasas. Entonces por eso se provoca la celulitis. O sea, la grasa es como que se queda ahí agarrada a un pelo. No, no estamos hablando... Fíjate cómo soy que estoy pensando en mis defectos y pienso en mis pelos. Estamos hablando de acné. No, de celulitis. Es el acné del culo y de las piernas. Cuarto. Dolores de cabeza. Es el reflejo de una comida tóxica. Exceso de medicación, dicen también. Estrés. Y también tomar alcohol. Todo eso provoca... Y el tabaco, ¿no? Y el tabaco, efectivamente. Efectivamente. El caso es que tu cuerpo te dice, te duele la cabeza para que tú te des cuenta de que, o sea, el cuerpo dice, yo ya no quiero que me metas más mierda. Sí, Antonio, pero yo muchas veces pienso, o sea, una persona que tenga mucho acné, que esté muy gordita, que tenga celulitis y que, ¿cuál era lo último? ¿Y que tenga dolores de cabeza es porque come muy mal o hay veces que es una jodienda y lo que te pasa es que tienes esa mala suerte? Sí, cariño. A ver, estos síntomas se corresponden con otro tipo de diagnósticos. Lo que pasa es que estamos hablando de nueve síntomas donde tu cuerpo te dice que le estás metiendo cosas al cuerpo que no le gustan. O sea, claro, que dolores de cabeza puede ser por cosas gravísimas o por otras... No, no, no. Si lo que yo quería decir es que hay veces que hay gente que está gordita sin comer más que otro, que está delgado, que es un poco jodienda del cuerpo que te avisa de cosas sin tú ser culpable. Bueno, quiero decir esto, está claro, quiero decir, esto es un nueve cosas de tal. O sea, hay que tomárselo como eso, nueve cosas de tal. O sea, no estamos ni diciendo que si tienes alguna de estas cosas es que te estás metiendo mierda al cuerpo, sino que es una posibilidad. Pero bueno, sí que el cuerpo te avisa. Reflujo. El estómago te devuelve la mierda que le estás metiendo. Dices, yo no quiero. Entonces te hace este... ¿Cómo se llama esta cosa? La hernia de hiator. ¿Cómo se llama esto que te tienes que tomar un alma? Acidez, ¿no? Acidez, acidez. La acidez también es un síntoma de que no. O sea, de que no. Si hiciéramos más caso a lo que nos dice el cuerpo... Sí. Seis, diarrea. Si el cuerpo tiene muchas toxinas, las caga, ¿no? O sea, diarrea. Dices, o sea, yo quiero que no metas más esto, lo expulso, lo expulso. O sea, tú sigues sin tener ninguna, ¿no? Por ahora sí, os lo digo de verdad. Siete, estreñimiento. Ahí me has dado. Mi cuerpo es a la... O sea, dice, no te voy a dar ninguna otra, pero esta te vas a cagar. Te vas a cagar, ¿no? Porque es estreñimiento. Te vas a cagar de no cagar. Claro. Pero ahora después, y voy a volver a contar aquí muy, muy rápido... Sí. ...mi... Oye, tío, yo te he escuchado a ti, siete puntos son los que lleves. No, no, sí, sí. A todos los que os avise con estreñimiento, mi nueva terapia. Cuéntalo ya, porque ese es el punto. No, no, al final. No, no, vamos a ver, estamos en estreñimiento. El punto, no, no lo voy a contar. Es estreñimiento. Hacemos otro vídeo para el estreñimiento. Pero ya habías contado eso, serían tres vídeos. No, esto, volvamos a tus puntos. No, no. De verdad, yo quiero hacer un vídeo porque ayer tu padre me dijo, oye, qué maravilla lo que me dijo tu padre. Pero si son tres segundos, cuéntalo, que la gente se va a mosquear, cuéntalo. Chicos, por favor, os levantéis un vaso de agua caliente, esperéis cinco minutos, un zumo de naranja, esperéis cinco minutos, dos kiwis, esperéis cinco minutos, cereales y mucho azúcar de estos ricos de herbolario. Con leche. Con leche, y además con leche de la que sea, queso de no, soja, tal, con leche. Os prometo... Que vais al baño. Que vais al baño. O sea, le estáis diciendo... Y eso de los cinco minutos es porque el cuerpo necesita el vasito de agua caliente, esperar, absorberlo, el zumo de naranja, esperad. Mi padre, mi suegro y más gente que me va a ir escribiendo. El ocho, cansancio. Cansancio, fatiga. Mucha toxina cansa el cuerpo porque, ¿qué pasa? Que el cuerpo está luchando, entonces pierde energía en cosas que no tendría que perderla. Cansancio, falta de energía. Y últimamente a mí me está pasando mucho eso. O sea, yo tengo todas estas, tía. Menos el estreñimiento. Y sin hacer lo tuyo de Olga. Nueve, adicciones. La gente cansada, ¿sabes cómo quiere recuperar la energía? Dilo. Porque ahora estás haciendo el efecto contrario porque eres muy vengativa. Dilo. Estoy rabiosa. ¿Por qué? ¿Cómo recupera la energía con adicciones? De repente dice, me tomo un café. Cocaína. O sea, cocaína, no cafeína. No, la gente que no tenga energía se mete cocaína. Sí, pero no hablamos, hablamos de, estamos en saber vivir, como has dicho, hablamos de cosas domésticas, cafeína. Sí. O sea, Coca-Cola. Cola-Caos. O sea, no tanto Cola-Caos que tiene cacao. Hablamos de cafeína. Sumos con mucho azúcar. 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 Café. Cigarros. Cigarros que tienen mucha nicotina y tal. Todo eso lo necesitas y te lo empiezas a meter porque no tienes energía y eso te lo provoca pues de manera artificial, desde fuera, no de manera artificial, sino que te lo metes tú. Yo estoy emocionado con estos nueve puntos porque ocho los cumplo. Mi cuerpo me está diciendo, te estás metiendo mucha mierda. Y súmale a eso las horas de estar sentado editando, que es lo que me ha destrozado este año. La vida sedentaria. Tía, no estés rabiosa. Haz las paces conmigo ahora delante del público sin mí. No, 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 pero ya se ha acabado tú. No, no, este es el vídeo, los nueve puntos. Salve. Tía, no, no, pero ya se ha acabado tú. ¡Gracias!